Muy buenas a todos chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bastante bien? Vamos a comentar el anuncio del comité número 6 de nuestro querido Huevito, de Wonder Egg. Que a ver el último capítulo me explotó la cabeza. Me hizo capum, me hizo capum. Como también a ver el capítulo que ha ido fue el mismo día, pues me hizo capum. Pues a continuación con lo vimos en directo, también me hizo capum con huevito. En fin, ¿qué pasó? Pues nada, en el capítulo se nos presenta todo lindo, todo amable ahí. Momoe, Neiru y Rika van a visitar a nuestra querida Mew-chan, perdón, Aitán. La van a visitar a su casa y nada, se presenta a Neiru, se presenta a Rika. Bueno, Rika ya le suele presentar a la madre. Y de repente pues dice la madre, ¡eh! ¡Tú eres sobrina! ¡Tú eres familiar! Me ha adelantado. ¡Tú eres familiar de Sawaki! Y tú dices, ¿quién conoce Sawaki? Pues Sawaki es el puto sensei. Y tú dices, eh... Y dices, sí, soy la prim, sobrina de Sawaki, del sensei. Y dice, es que os parecéis un montón. Y yo en plan de, ¡ay, Dios! Verás tú, verás tú. La mía con la mirada, la hija, en plan de, hmm... Ok. No me gusta, ¿eh? Y no me había dado cuenta que encima se llaman igual, tienen el mismo apellido. En plan de, ¡ay, Dios, señor, mátame! En fin, pues nada, entran a comer el pastel y todo, las cuatro y divirtiéndose, todos felices de la vida. ¿Y qué pasa? Pues nada, mientras también os cuento a separar a Neiru de lo que le pasó también. Pero bueno, la cuestión... Joder. Pues todos felices llega el sensei, el sensei empieza a escuchar risas y tal, la habitación donde hay. Después la madre dice que están ahí cuatro amigas suyas, tres amigas suyas, están jugando ahí, están hablando y tal, y nada. También dice que está tu sobrina y dice, ¿cómo se conoce con mi sobrina? Eso también tiene mucho sentido, ¿cómo se han conocido? Si es que van a diferentes escuelas y todo. ¿Qué pasa? Que aquí el sensei tiene un poco de cague. Hace, por cierto, que se muestra al sensei haciendo reír a la madre. Lo cual ya, esto significa, te voy atrayendo madre y vamos a hacer cositas, tú y yo. Lo cual puede significar dos cosas, aquí la gente se ha tomado teorías, igual que yo también me he hecho mis teorías. O la madre está siendo engañada por el sensei y quiere hacerle algo a Ai, o quiere hacerle algo a la madre, o quiere hacer algo a los dos, o no sé qué coño quiere hacer el sensei. Pero bueno, aquí Rika propone la idea de que a lo mejor su amiga de Ai estaba en un romance, o sea, Koito estaba en un romance con el sensei. O a lo mejor estaba embarazada y claro, esto a Momoi le cabrea y dice, no, mi tío no hay esas cosas y tal. Y dice, era broma, era broma, era broma. Pero ojo, broma, broma, puede ser verdad lo que dice al final Rika. Cuidado. En fin, las cuatro se divierten, se van a jugar bolos y todo. Hay bonitas imágenes del capítulo, la verdad, luego las muestro, pero eran preciosísimas. Pero el sensei como que pinta algo, o sea, ya no sé si el sensei ya va a intentar averiguar si algo le contó, Koito le contó algo a Ai o qué, la verdad, ya estaba empezando el real capítulo, luego, pues nada. Luego Momoi también lo cuentó, se ha pasado un poco de Haruka, de quien es Haruka, de que ella era buena persona, trataba con una chica, pero que al final se desnudó delante de ella y Momoi salió corriendo y efe. También descubrimos Neiru, su hermana, la intentó matar, su hermana de Neiru, la intentó matar, su hermana menor. No sabemos por qué, aunque puede ser que puede ser algo en relación con la empresa que está ahora mismo Neiru de jefa, de presidenta, o no sé. La verdad, no sé con qué le rajó la hermana de Neiru, pero te lo juro que la abertura que tenía Neiru en la espalda era enorme. Dice que estuvo en la UCI y su hermana se suicidó. Increíble. Y claro, aquí empieza la discusión, porque dice, Reika, ¿para qué vamos a seguir cogiendo más huevos, salvando más gente? Si ya estamos los cuatro, somos amigas, ¿para qué vamos a necesitar más? Aquí, claro, empieza la discusión en plan de, ¿queremos salvar a nuestras amigas o no? En verdad, de todas maneras, tenemos ese trauma, lo hemos vivido, lo hemos sentido, es como si fuera nuestra culpa, pero como que no a la vez, y no sé qué quieren hacer, la verdad. Aquí se dividen en dos grupos los pensamientos, pero bueno. Al final, como se me perdonan, por así decirlo, y pues nada, traumas, muchos traumas, la verdad. El capítulo rayó, ya te lo digo. El capítulo fue una rayada total, por esa parte. Luego, por el sensei también me rayó más, pero el sensei me rayó muchísimo más. Pero bueno, me gustó que las cuatro estuvieran ahí divirtiéndose en la bolera, todo, en felices las cuatro. Vamos a ser felices los cuatro. Perdón. Ay, Dios, me quiero morir. A ver, el capítulo número seis. Estoy mal, porque se nota mi voz, estoy mal. Me he resfriado todo el día. En fin, el capítulo número seis. Ponche, borracho, día. No entendía nada. Frente a los cuatro, que se están acostumbrados a la batalla, una parte de Miteninunfuri, de repente, se vuelve a Anti. Fueron ahí sus amigas, no la chica del huevo. A quienes Anti apuntó Aka y Uraka, dan un cierto elemento de ayuda a las cuatro que luchan con la aparición de nuevos enemigos. A medida que la batalla en el mundo de los huevos cambia gradualmente, en el mundo real, una propuesta hecha por la madre de Ai, Tae, sacó el corazón de Ai. Y aquí se va a tromar ya. ¿Qué has propuesto, Kazan? O Kazan, como sea, como te vas a casar con el Sensei, te juro que me voy de casa. Miu-chan se va de casa. En fin, Miu está comiendo, que se la ve seria, está comiendo una salchicha, por cierto, muy nutritiva. Y la madre, algo está proponiendo, algo está proponiendo. Mira, me huelo lo peor y es que me huelo que va a salir con el Sensei. Es que me huelo lo peor, me lo huelo, me lo huelo de lejos. Por favor, madre, no me diga que se han amado el Sensei o que está haciendo cosas con el Sensei, por favor. Dime que no. En fin, aquí vemos aquí a Momoe, Rika, a Neiru y a Ai, que han recibido un huevo. A Ai se la ven muy triste, a Neiru, a Rika, se la ven enfadadas. Y a Momoe con cara de... ¿Eh? No, ni suena. Luego aquí nuestros Huraka y Aka están, pues no sé, ya están contando algo sobre sus huevos o no sé qué. Atentos al avance, ya os lo digo, atentos al avance. Porque sea bien intenso. A saber qué quieren, ya no sé qué quieren, ya no sé qué quieren. En fin, el siguiente capítulo, Día del Golpe Borracho. Uy, el título no espera mucha ayuda, la verdad. Creo que lo ha dicho Neiru, creo que lo ha dicho Neiru. Es lo que decía. Las amigas están haciendo suposiciones de por qué su amiga Koi-to se suicidó. Quizá la mejor amiga de Ai Koi-to estaba saliendo con Sawaki-san, entonces sucedió algo terrible y un profesor se puso mano a la obra con un alumno. Y las quedó embarazada, ¿veis? Pues puede ser esa. Esa teoría es muy cierta, puede ser. Es que hay muchas teorías. Neiru tiene pancho de abuela, pues sí. Pero eso, es que ya no sé. Ya no sé por qué 20.000 teorías. Luego tombó, no tombóis nada, tombóis mierda. Neiru siendo re linda, con ricas a Yochan y Satsuna, apunten ese fanfic, por favor. Ya está atentos a esa mierda, porque se viene intenso. Que más, es que hay un montón de cosas del capítulo. Eso es lo que tiene. De esto no me fío. Tal vez tiene un lado oscuro el sensei. Es que claramente tiene un lado oscuro el sensei. Seguro que lo tiene. Y es que también a la vez está eso de que a lo mejor te meten en un plot twist y de repente no es el malo, sino es otra persona. O a lo mejor se suicidó ya porque sí. No lo sé, la verdad. Ya es rayante. ¿Dónde está la foto? Yo sé que estaba la foto de las cuatro lindas, que me encantó. Pero no la encuentro. El del meme. El del meme. Es que no sé. I don't know. No, no sé, de verdad. Cuando sale de los genoceros. Memes por todos lados, la verdad. El capítulo ha sido. Pero la cuestión es que no encuentro la foto. Aquí está. Las cuatro. Hay otra foto, pero bueno. Capítulo lindo, pero atentos a lo que se viene. Así que yo aquí os dejo el avance. Y ahora lo comentamos. Así que disfrutadlo. Gracias por ver el video. Yo soy sincero. La verdad, no sé qué me dice el avance. Mira que es la segunda vez que lo veo y no entiendo lo que me está intentando decir el avance. De verdad. Salió a las dos. A la una. A la una. No te crees ni tú. Salió a las dos, eh. Que no sé. La verdad que quiere decirme el capítulo. También te diría de los borrachos ponche. Bien. Otra traducción buenísima. Punch drunk day. Bueno, esto es lo mejor. Es que no sé qué intenta decirme el capítulo. De verdad. No lo entiendo qué intenta decirme el capítulo. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. Bueno. Para empezar. Vemos aquí a Ai dormidita. Y está esperando su madre. Re linda. Miu-chan está re linda, por cierto. Aquí está dormida. Déjame dormir más tiempo. Casa me levanto. Así que levanta. Ya está. Aquí la madre se la ve muy feliz. Muy feliz. Está hablando con Ai-chan. Y luego mezclemos esta parte con la imagen de Ai-chan comiendo la salchicha. Súper apenada y todo. Y la madre feliz. No sé. Algo está diciendo a su hija esa propuesta. O sea, luego Rika y Naito están enfadadas. Como digo, Momo está un poco desorprendida. Está hablando con Uraka y Aka. Aka presenta un cofre. Y vemos cuatro colgantes de huevo, por así decirlo. Bueno, cuatro colgantes con cerraduras así raras. Con un simbolito, con una gemita. Estáis la viendo, ¿no? Una gemita rara. Y aquí parece ser que Uraka empieza a explicar las cosas de lo que es esas gemas y para qué se vea. Y tal. Ah, y coge una. Y... A saber. ¿Qué querrá decir esas perlitas, la verdad? No lo sé. Pero mal rollo me da. O sea, mal rollo me da lo de la madre. No, esto. El colgante puede ser para ayudar. Veo que estos Uraka y Aka no tienen pinta de malos. Sino que tienen pinta de buenos. Pero... A lo mejor al final son malos. ¿Te crees? ¿Te imaginas? Pero... Por lo que parece, lo de la Ocasa me da mal rollo. De verdad. Me da muy mal rollo lo que él va a decir ahí, la verdad. Tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento, de verdad. Así que mañana lo veremos. A ver qué tal. Así que, pues nada más. Yo aquí lo dejo. Y Ale. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!